Música Música ¡Gracias! 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 ¡Presantos, algo muy difícilísimo! ¡Vamos a estar en tres, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a los gradíos, señor Miguel, por haber estado aquí. Sirenita con sus sentadas de lío. Zapatitos con tacones de madera. De mis sueños tu presencia se aportará. Y a mi hija de amor que la alza. Como me salió en la mitad de la alza. Cojamos y acabamos peces en el río. Me deshizo a destruir el amor mío En este mundo ya no existen los amores Los botones se mueren sin dar sus flores Pienso en mí por el agua que fue cristalina Tus pasitas de esperanza de eternidad Tus pasitas de esperanza de eternidad Tus pasitas de esperanza de eternidad Tus pasitas de esperanza de ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.